¡Bendita! Mantén la charla de nivel. Cerréle el micrófono, chicos, por favor. El problema no manejo yo, ¿ok? Basta. Debo ludear con Bartolio. En la AFA también apuntan alto. ¿Para qué? Para contratar un técnico a la selección argentina. Tan alto apuntaron que fueron a buscar al mejor. A Pec Guardiola. Guardiola dijo bien, gracias, te agradezco. La próxima será... Y seguimos en esta súper mesaza con estos invitados fabulosos. Silvi, querida, me contaron que no quisiste volver más al programa después de la última vez porque te cayó mal el cantimpalo. Ah, no, 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 no. Sí, querida, me lo comentó Robertito Piazza que lo tenías sentado frente a frente tuyo justo, que casi lo volteás con el eructo. No tengo ni idea. Sí, querida, me dijo que sos más ordinaria que usar sandalias con medias. No opino igual, ¿eh? No opino igual. Bueno, en fin, querida, ¿y te recuperaste de ese ataque de hígado que te agarró tipo empacho? Que dicen que después de eso te agarró como un ataque de gases. Buah, pedos. Bien, estoy muy bien, sí. Ya pasó, es un tema que me afectó, obviamente, y que estuve muy triste, pero ya hace dos meses. Bueno, querida, no te pongas mal. Igual, por las dudas, compré varios frascos de aromatizantes por ahí. Así que si te apura el intestino, vos dale nomás. Y nosotros seguimos en Bendita. Chao, chao. Y nació la chancleta. Qué lindo, sí, se llama Vida. Fíjate que no a Vida lo pusieron, ¿eh? Cuánto debe significar esa palabra para esta familia. Nació en Canadá, es la primera nena, no a primero. Elías, que tiene un poquito más de dos años, y ahora llegó Vida, que nació ayer. Te voy a ir con lo feo, digamos, de la parte fea, de la flía que es Sol Pérez. Dijimos, venía a saludar a Barbie. No, 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 no. Está muy bien, está muy bien. Se ya quiere saludarme para este valor. Está en todo su derecho. Ni sabía que iba a ir. Si cuando yo me contrata la productora, dije yo no voy a trabajar con ella nunca más. Nintendo DS ya Wii no Umino ya de ir a la chiamas. Nintendo no Iwata Satoru社長. 55歳 no la casa de con no y os salimos. Bienvenidos al más loco recorrido por toda la tele del día. Acomodate en tu sillón y disfruta del viaje. Esto es Bendita 13 años. Toda la tele tenemos acá. Desde Maradona hasta Mita Legal. Lo que pasó en la calle, lo que pasó en el día Y los alquilados que tienes que mandar La onda de bendita, todas las penas te quita Acá en Bendita casi todos nos visitan Acá en Bendita ahora sí no se desquita Bendita TV, Bendita TV Termina el día y empieza Bendita TV Bendita TV, Bendita TV ¿Van a hacer un par de temas? ¡Mirala! ¡Aria! Cumpleaños Mick Jagger y yo le estoy haciendo un homenaje. 75 años de Mick Jagger. ¿Qué tiene que ver el pelo blanco? Porque esto es rockero. ¿Qué es rockero? ¿Qué es rockero? ¿Qué es rockero? Esto es rockero, chicos. ¿Cómo andá? Bien, acá estamos. ¿Bien? En la lucha. ¿Qué haces con la galletita que haces? Después tenemos... Rara, como en Sentry. Qué grande, cómo se enciende. Yo lo enciendo ahora, yo lo enciendo. Ya tenemos un cantante más ahora. Que equipa. Se van reproduciendo y encima ustedes quieren cantar. Ya empezaste a hablarle, ya como Rottweiler, que sos, ves un extraño y le la das. Casi que lo mando para otro estudio, te digo. Estaba como perdido. El lema de la Chiro es somos muchos ya. Somos muchos. No me trae a gente nueva. En algún momento van a darse cuenta los del canal y van a entrar a rajar gente. Yo te voy avisando. Y le voy a decir, renovando. ¿Para qué besas? Renovando a la señora que se quiera. El aire, ¿no? Ale, bien. Hernán, bien. Lu. ¡Ah, bien! Sí, hoy tenemos el tema de la brujería a Nicole Neumann. No es joder. A mí no me gustan esos temas, pero no se toquen. ¿Se tocan? Porque... No, no, es serio. Alguien le hizo algo. ¿Ustedes creen en eso? Sí, un poquito. Sí, un poquito. Re, re. La mala onda te llega. La mala onda te llega. Y después hay que romperlo, ¿viste? Yo creo que no hay que nos crecen. Por las dudas. La cebolla cuando somos tres. ¿Eh? Ahí está, la cebolla. Pero eso es más una cábala. Ya la brujería, esas cosas, viste, no. Es feo. Pero ahora en un ratito lo vemos. Esto es el nuevo programa de Polino. Sí. ¿Eh? Que se está organizando, pero la compañera... Del cerro. La chica del cerro. Sí. Le estamos buscando un lugar. Ah. ¿Para qué? Acá no. No. No, no. No, acá. No entendí. Acá está. En el programa, porque nuestro observatorio de la producción... No le da espacio. No estaría... Exactamente. No le dan espacio, no la dejan hablar. Pedí, pedí la información a la 5, a la 5. Así, con el micrófono, pobrecita, parece dibujada. ¡Cauta! Injusticia. Así no se puede progresar en este medio, che. La actriz y modelo María del Cerro fue plantada como co-conductora del flamante programa Los Especialistas del Show. Pero a cuatro días de su estreno, la pobre todavía no pudo decir, ni vamos a un corte y ya volvemos. Un verdadero desperdicio el que están perpetrando con esta preparadísima número uno de la comunicación visual. Bienvenidos a los especialistas del show. ¿Cómo están? Nosotros felices de estar en el 13. Muy contentos en esta megaproducción. Este estudio que es como la NASA. Así que bueno, estamos felices. Solo en particular quiero agradecer a Marcelo Tinelli. Y puede haber más. Vamos a contarle a mi mamá que nos está viendo en la casa, que como no tiene redes sociales, que bueno. Y me hizo la película de Rodrigo. No, no te hagas el amigo contando esto. Y se trabajó a los 12 años, así que te voy a botarizar cualquier cosa. Por ahí no te entienden mucho, abusen de vos. Parece que es un gran desafío, pero así como es un gran desafío, me lo tomo con mucha responsabilidad. Cuando digo responsabilidad digo, no voy a pretender desde el momento cero ser Mariana Fabiani. Me daría un descanso. No, o sea, ahí hay un tiempo y hay un proceso que hay que respetar. ¡Están hablando en Faso! ¿Es el rechazo o es que se sona en las películas? No, el rechazo para vos. Para vos me dijiste que no me iban a preguntar de esto. No, igual yo... No, no. No corta ni pincha, me. Vamos a repetirla. No corta ni pincha, me. Claro, yo no corto ni pincho todavía. Y se nota mucho. Así que lo que yo diga mucho no sirve. No sé qué que te ponga a llorar. Quizás al principio estaré un poco más callada y dejaré que los que tienen más experiencia tomen un poco el mando y lo voy a ir haciendo de a poco. Tranquilo, muchacho, no pasará. Pero el doctor es majarado, figura en... No vuelve el perro, 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 no vuelve el perro. La conchita. Venga acá, venga acá. Acá. Más duro ese cuerpo, más duro. Y la cosa no termina acá. Con Fede, ¿todás estos días de temas, de estas cosas? Con Fede, ¿todo bien en el teatro? No, de todo esto no. No me quedó claro algo. ¿Vos eras amiga de Laurita antes? No, yo no la conozco. Ah, de Flor Marcasoli. Que también estuvo con Fede. Es que es padre de Marca Rinaldi. Perdón. De Silo. Ahí está, ahí está. Es que es padre de Marca Rinaldi. A Lucia de Alves. Vamos, Messi. Para la Vía con la absolutamente libre para hacer el gol. Tú y yo, una pregunta, tengo una pregunta. Vamos para la Vía. Y además... Claro, el sábado a las mañanas está tomando la vía en asalto. Che te fue el juez y me hagas. Che te fue el juez y me hagas. Che te fue el juez y me hagas. Fa, fa. Porque Juan quiere estar ahí y a mi hijo más grande, el Toto, que está con Juana. Eso, estamos... El que vengan un día. Eso, el que vengan un día. Fa, fa. Me siento mucho más segura en un montón de aspectos. Bueno, la experiencia. Obviamente. Así que... La rompes bailando. Tengo ganas. Tengo ganas. No, realmente... Quiero que me conozcan un poco más. Porque siempre soy muy callada y me gustaría que me conozcan un poco más. Estatua. No corta ni cintame. Es crucial, Marci. Yo creo que todos los años es una gran polémica el lugar que va a ocupar cada uno. Vamos, ¿crees que vayamos a verlo? Vamos, ¿crees que vayamos a verlo? ¡Lo logró! Y bueno, bancate la piola, piba. Y si te sirve de consuelo, fíjate que hasta el propio Polino cualquier piche le copa la parada y se adueña del programa. ¿Qué es el bar y cómo...? 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 ¿Qué demás? Primero, bienvenidos a... Primero, bienvenidos a todos. ¿Qué es el bar y cómo...? No solamente a todos los que están acá, trabajando delante de cámara. Estoy muy feliz. ¡Píntame! Tenías bosta, esta energía, toda una onda. Sos muy contenedor con todos nosotros y de verdad, siempre estás presente con el mensaje y con el... Bueno, esto queremos largar ya el... Ah, qué bien el tape. Creo que iban a poner un tape mío. No me dejan emocionar. Ni agradecer me dejó. ¡Cállate la boca! Pero vamos a repasar las ficciones que son Marcelo. Perdón, un minuto más y no... Perdón, un minuto más y no... ¡Píntame! Vamos a un tape. ¿Qué es el bar y cómo...? No digo para saber. Porque parece un homenaje... Es como un homenaje a alguien que partió, ¿no? Píntame! ¿Para qué fumas si la hace mal? Bueno, esto es para ayudarla, para que le presten atención, porque este programa es visto por la comunidad televisiva. Televisiva María del... Cero. Cero. La van a convertir en María del Cero. La revancamos. Los invitados no la miran. Lo miran a Polino y no la miran a alguien. Bueno, pero hay que cuidarla. No le hablan. Acá es donde ustedes deberían valorar un conductor que hagan. Absolutamente. ¡Ve, tú, casela! Sí, Carla. Primero que... Yo vengo para darle tiempo al cambio. ¿Por qué no valoran todo esto? Cuando no estén ganando. Sí, valoramos. Polino es un tipo muy generoso, pero a mí me parece que ella tiene que ganar picardía y maldad, porque ahí si no, no va a poder hablar nunca. Sí, pero no, me parece que... Hay un tema que la ponen, a ver, está el invitado y la ponen muy lejos del invitado. Cinco metros para acá. Ahí hay un productor que no la quiere. ¿Ya te lo canto? Sí. Ahí hay un productor que quiso y no pudo. Ya te lo firmo, porque cuando mandan a entrevistar a dos con un micrófono, hay que cuidarla, decir, no, que vaya a Marcelo, porque vas a estar y no vas a poder hablar. Como dicen, y vas a estar con un micrófono. Hay un productor que no la quiere. Ya te lo firmo. Hace así y no lo puede hablar. También son las figuras. Yo para cuidarla a ella. Es por vos que miras. También son las figuras que la ningunean. Capaz le da bronca que esté conduciendo y ni siquiera la miran. Ya se va a vendar. Tienen que ubicar al resto de las panelistas. Por algo ella está co-conduciendo, está de pie al lado del polino. ¿Y Nelly labura ahí? ¿Y Nelly labura ahí? No, el programa es de él. Es de la misma productora. De ahí fue de invitada. No, 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 sale del 13. Sí. Sale con el 13. Sí, sí. Hasta ahí. ¿Vos irías ahí a bailar? ¿A bailar? Sí, ya le ofreció. Me ofreció una bestia. ¿Y? Vino directamente a la raya con su primo. ¿Y? ¿Y? Le dije que no, que yo no me iba a ir. No te animo. No, me tenían que operar de la cadera. ¿Me acuerdas? Me tenían que operar de la cadera y dije que no puedo. ¡Qué viejo, carolo! Después me operaron papelones ahí, no puedo. ¿Es un programa serio como este? Sí. Bueno, pero les va muy bien, tengo entendido. Les va bien. Sí, les va bien. Tendrá ella que encontrar su lugar. Y sí. Puede tomar clases con vos de cómo hacerlo. Yo tengo que ver la madre. La madre, la madre. Que esperó. Cuando me vio venir a buscar esto, dije, ahí meto lo mío, así redondeo yo. Yo que soy casi la co-conductora de este programa, te quiero decir, Mary, que si necesitas algún consejo, me lo podés pedir. Y la que se mete con Mary del Cerro. Se mete conmigo. Sobre todo vos, Fernanda Iglesias, te lo digo. Bendita te banca, nena. Mirá lo que tengo acá. La pasión de las mascotas. La pasión por la nutrición que tiene Dog Selection para ofrecerles a tus compañeros de cada día, tus perros, los mejores ingredientes naturales, la mayor concentración de proteínas. Vas a ver que con esto los vas a ver más sanos, más fuertes y más felices. Contame, Ale. Lo encontrás en sus marcas premium, criadores y la exclusiva etiqueta negra. Y también para razas pequeñas. Dog Selection. Un solo alimento, todos los nutrientes. Más información en www.dog-selection.com.ar. Y ahora, también en las redes sociales como Dog Selection Oficial. Pasión por la nutrición. Muy bien. Esto se llama Se plantó Sol Pérez, pero para decirles la verdad, no tengo la menor idea de qué contiene el informe, Pablito. ¿De qué va? Avanzale algo. Un avi lucero, programa Pampito. ¿En una maceta? ¿Qué hizo? Es tuitero. Ah, y la había bardeado mucho en Twitter y se le plantó. ¿Escuchaste? ¿Entendiste? Viste, me diré el cerro como hay que hacer, ya que vos te das el decir como hay que conducir un programa, que dijiste, ay, yo, bueno. Hay que reconocer al, viste, yo no sé, no sé, ¿entendés? ¿Y qué vas a decir? Que se plantó Sol. ¿Te gustó? ¿Me gustó? Pero hacer un competicio allá de esa cama. Ese es el título. Muy bien, Sol, querida Sol, amiga. ¿Te plantaste? Hay que plantarse, hay que plantarse y hacerse valer. No solo hacer así, hay que hacerse valer. ¿Qué es hacer así? Pedilo, pedilo. ¿Cómo es hacer así? Ahora, a Sol Pérez como se plantó. Las peleas mediáticas suelen ser bastante bochornosas, pero convengamos que pelearse cara a cara con un personaje ficticio que habla a través de Twitter se pasa de bizarro. Y aunque le cueste creerlo, señora, la mismísima Sol Pérez se le plantó a la hiper sarcástica Viviana Sarnosa, o mejor dicho, a su creador Gabriel Lucero, quien casi enmudece ante el tenso momento que le hizo pasar la conductora de la versión de cable de Pampita Online. ¡Los famosos ya no saben con quién armar bardo! ¡Miau! ¡Wi-Fi! Este, infumable creída Sol Pérez, en cuanto se te cae a dos milímetros el culo desaparece de los medios. Lo importante es buscar una apertura, otra mirada. ¿Eso te parece un personaje? Sí, sí. O sea... ¿No te parece...? A ver, ¿yo te parezco creída de verdad? ¡Obvio! O sea, vos me estás preguntando a mí y yo no soy Viviana Sarnosa. Sos patífico. Pero en las redes sociales no importa si vos sos un huevito o no huevito o lo que seas. En realidad sos una persona agrediendo a otra. ¡Qué conflicto! ¡Ja, ja! Dejemos de escondernos en estos... No, no, mi personaje es este y agredo a una persona que se puede sentir mal y le puede afectar. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Mirá lo que hiciste con el comisario. Te voy a decir cuántos retuits tiene tu coso. Tengo el récord de gordo p***o en Twitter. 206 retuits y 1897. ¿No te parece que yo me puedo sentir mal con eso? Sí, sí. ¿Y por qué no pensás? ¿Y por qué no pensás? Más allá, vos sos feliz con tu personaje y yo. Pero vos sabés que la fama es eso. O sea, la fama va a tener gente que te mate, la gente que te diga que sos divina. Con ese culo divino que tenés, Salomón, debés tirarte pedos de todos colores. O sea, con ese criterio vos tendrías que decir tampoco me digan cosas lindas, porque si las cosas lindas las podés recibir, las cosas feas también te las tenés que fumar. ¿Qué tiene que ver? Mirá, ves, agresivo. Sol Pérez haciendo media p***a, digo punta. ¿Esto te parece verdad lo que vos opinás? Estás diciéndole p***o a una mujer. ¡No es que me estoy cosando! Es denigrante esa prostituta, para mí. No, está diciendo prostituta igualmente. Y yo no soy prostituta, no es denigrante para el que lo quiera hacer. Yo no tengo ganas de hacerlo y no lo soy. Ese es el incenso, estamos en democracia y en libertad. Por este tipo de cosas es que vos dejás. O sea, ya era una constante agresión hacia mi persona. Mirá lo que me hiciste, boludo. No es mi esencia que la otra persona me diga, me dolió, por ejemplo. Se lava las manos. ¿Y pero cómo te sentís vos cuando una persona te dice, me dolió? Y no me gusta. Pero de hecho, no haría un chiste más con vos y te duele, por supuesto, ¿no? Es un gonca. Entonces, a cualquier precio matamos a lo que sea para que se rían los demás. Cualquier precio matamos a lo que sea para que se rían los demás. Escuchen, escuchen. Y no creo que a una mujer le da a vos, a Shanshi, si te he ido a p***, te gusta. Depende en qué contexto. Depende en qué contexto. Hay que tener control en el sexo. Depende en qué contexto. No, mentira, pero quiero que te trajes. Está bien. ¿Te sirven las disculpas? No, no me sirven. ¿Ya no te sirven? No, obvio. Corta la bocha. Yo me sentí muy mal. Con todos sus tweets los tuve que bloquear porque no me gustaba. Era muy agresivo, era constante. Ahí lo tenés, al p***tudo. El último que leíste, que es de los nuevos, fue solamente conducir de espaldas. O sea, no hay alusión ni a ninguna profesión que no te gusta ni a... Me importa, yo no soy solamente una cola. A ver si aprende de una vez. Yo puedo hablar. Una cola bonita. No se puede ser tan susceptible con lo que dicen los demás. Todo es un problema. Sí, es todo una polémica. ¿Y cómo lo llaman? ¡Marrida! Son vocáculas. Dos horas diarias para trabajar ese culo. Hora y media fácil para defenderse de lo que hablan del culo. Sí. Este, bueno. Y cuando llega el programa está cansada y enojada. Y claro. Se ha hecho muy bien. Se ha hecho muy bien. Esa cosa que, viste, puso la cara y se disculpó. Pero, digamos, algunas alusiones por ahí son un poco... Ahora, todo lo que tenga que ver los chistes con la cola de Sol Pérez, vienen con Sol Pérez. En algún momento trascenderá eso porque yo le veo pasta, ¿eh? Le veo personalidad a la piba. Igual no es que solo tuitea de Sol Pérez. Eso para decirle a Sol Pérez y a su autoestima y ego que son enormes. Y a su cola, hablále porque tiene miedo a tropa. Para mí su cola es algo que le envidio profundamente. Además de que es muy joven y también la envidio profundamente. ¿Vos sabés que la cola de Sol Pérez está contra la legalización del aborto y ella está a favor? ¿No? ¡Telea! Son docentes. Mira, me dijeron, me dijeron, yo no lo... La cola de Sol Pérez, que dicen que tiene vida propia, es aportante de trucha de cambios. Además, no lo puedo confirmar. Si vos tenés el 80% de tus publicaciones en las redes, tiene que ver con tu lomo y con tu cola, no te podés ofender porque alguien haga un chiste de tu cola. Si yo me tiro de cada 100 publicaciones que hago, 90 son de mis tetas, yo no me puedo ofender porque alguien haga un chiste de mis tetas. Tienes razón. Tengo que acoplarme con el sentido del humor a que es verdad, el 80% de mis publicaciones son de tetas. ¡Chao! Tienes un carácter de bravo. No, no, yo estoy de acuerdo con ella completamente. Vos sos un chupamera. ¿Quién es el oji ese que la carga? Es un tuitero. ¿Tienes problema? Es un tuitero. Es un amor, es el tuitero. No podés hablar, que llevas una hora. Eso es marido. Pero yo soy periodista profesional. ¡Milquilita reproducciones! ¡Milquilita reproducciones! ¡Me acaban de ver que es el teyeta! ¡Ve, este es un video! ¡Milquilita razón! ¡Milquilita razón! ¡Milquilita razón! ¡Milquilita razón! ¡Me lo pongo la voz! ¿Cuántas llevas? No es que es influencia. ¿Vos sos influencia? ¿Vos sos influencia? ¡Influyente! ¡Señor, cálmese! No quiero hablar en inglés, hermanito. ¡Milquilita razón! ¡Sos un influen... Escuchame, vos tenés que cobrar el tweet. ¿Qué tomó la gallega hoy? Yo también, pero después aparece un tipo y labura en televisión. Un tipo que manda tweet. Bueno, bueno, son los tiempos... Bueno, vos en realidad tenés el tono de Sol Pérez en tu cabeza. ¿Cómo estás? Cada día de Sol, me estás poniendo más rubio. ¡Qué viejo! ¡Carolo! Al tono de Sol Pérez. Este es un mejor momento. ¿Qué hago? Si no hago nada. ¿El chalequito? ¡Nada! ¡Ah, pero no me gusta! ¡Tengo calor! ¡Puchi, ¿y quién me puede sacar el micrófono? Me voy a sacar el chalequito. No hay más aire acá. ¡No! El otro día, camisita. La remerita negra abajo. Tengo una remerita. Eso sí, pero esto... Podríamos sacarlo. Podemos sacar el chalequito. Tengo el micrófono. Próximo bloque sacó el chalequito. Una pavada. Sol Pérez no tiene sentido del humor, chicos. Que alguien le preste un poco de sentido del humor a Sol Pérez. Tengo un momento cuando alguien está todo el tiempo enojado, termina cayéndote pesado. Porque en algún momento te tenés que divertir, te tenés que relajar. ¿De qué se ríe Sol Pérez? Queremos saberlo. Me preguntan acá en las redes si me lo manda la producción. Si Ale usó eso alguna vez sin nada abajo. ¿Cómo son los televidentes? Y llegaron 1.500 mails. Llegaron 1.500 mails. Ay, 1.500 mails, sí. Para una producción lo usé con un culot. ¿Con el culot de Sol Pérez? ¿Cómo son los televidentes, no? No tenía de Sol Pérez, pero parecido. ¿Cómo son los televidentes? Qué lindas las vacaciones de invierno para viajar, pero también para andar por la ciudad, porque las calles están más tranquilas. Y de verdad que hay menos autos por estos días. Y dan más ganas de andar, pero más ganas todavía si tenés descuentos, buenos descuentos en combustible. Ale, contame, Diana. Porque ahora durante todas las vacaciones de invierno podés canjear 1.000 kilómetros Serviclub por 100 pesos en la carga de 20 litros de Infinia todos los días. Aprovechá los beneficios de Serviclub en YPF. Muy bien dicho. Aprovechen. Las santas del hogar Niño Jesús o benditas mamás. ¡Hola! ¡Egenias! No saben lo que hacen estas dos santas por muchas mamás que por ahí están temporariamente solitas en la vida con un chico o más. Así que ya las conocen porque vienen cuando ellas se les antoja. Y como, gracias a Dios, hay una casa nueva, ahí cerquita están en Chacarita, estamos necesitando mesas, algún mueble. ¿Qué más, chicas? Mesas, sábanas, toallas, toallones, artículos de limpieza, shampoo, cosas íntimas para las chicas. Perfecto. Pañales, cunitas, tenemos varios bebés, así que necesitamos cunas, necesitamos ropita, porque hace frío y bueno, no siempre damos abasto con lo que tenemos. Y después, como siempre, alimentos, como siempre... ¿Sobre todo qué? Y sobre todo leche, chocolate para la leche, harina, porque hacemos el pan, nosotras no, las mamás. Arroz, también productos perecederos, porque los nenes comen carne y tienen verduras y demás. Y bueno, nos vamos a mudar a Guzmán 90, que por supuesto los vamos a invitar. Ahí está el teléfono para que se comuniquen. Para que vengan a la inauguración, es una casa mucho más linda. Yo tengo mi ahijadito ahí. Claro. Estas santas le dan techo. A veces, viste, una mamá de un día para el otro quedó sin compañero porque se rajó y sin techo y andando de vuelta y el Hogar Niño Jesús, de benditas mamás como las llamamos, las alojan por un tiempo, pero es fabuloso lo que hacen. Así que ahí está el teléfono, Isa. Sí, el teléfono. Bueno, estamos ahí en corrientes todavía. Tenemos el Facebook, Hogar Niño Jesús Chacarita. Ahí ponemos todas las novedades. Y bueno, ayer nos recibieron en el Ministerio de Trabajo porque se está planteando un proyecto de ley para las mujeres solas con hijos, que están sobre todo en los hogares y los paradores, porque esa es la principal traba que tienen, de no poder salir porque no tienen trabajo. Así que gracias siempre por recibirnos a todos, a todos los que te siguen, que nos ayudan, a Rodolfo Lima, que hoy estuvo, que nos trajo cosas junto con Mari, a todos los bien levantados. Sí, de ploma, de verdad. Y bueno, le mandamos un saludo a Manolo, de las pinturerías, que nos donó la pintura para el nuevo... Gracias, la llevo de premier, de premier. De premier. Así que bueno, gracias a todos y como siempre a mi compadre. Este espacio es de examen. Saben que aparte es endorfínico también ayudar y dar una mano y pasen un día a visitar, que está bueno que vaya la gente. Así que bueno, gracias por venir. Se terminó el programa de Anabella Crónica, nuestra amiga. ¿Terminó? Hace mucho que está. Aparentemente es eso, o va a cambiar de ciclo. Vamos a ver qué opina Babi Echecopar de Anabella Crónica. ¿Usted sabe qué pasó durante estos 25 años? ¿Sabés quién se quedó sin el programa? Anabella Scar. A lo que hemos llegado, ¿no? En Crónica se lo levantaron. Y era hora. Me acabas de cerrar este capítulo en mi vida. ¿Dónde fuiste? Una mentira y nada más. Me siento violado por su música. Yo tenía que haber levantado hace cuatro años. Es una c***. El señor Spitzero y denuncia que sus antiguos patrones le colocaron un chip en la cabeza, ¿bien? Con lo que actualmente lo monitorean. Yo no recuerdo en qué momento me pusieron un chip o algo así por el estilo, o digamos un rayo láser en mi cerebro. El señor se presentó en una comisaría e hizo la denuncia. Así que vamos a ver en imagen. Ahora, acá la firma de la denuncia, si lo podemos ver con la cámara, dice Capitán Ralph Loren. Esto te lo dieron en una comisaría. ¿Estás seguro que te lo dieron en una comisaría? ¿Y cómo no tiene sello? Es maravilloso. ¿Vos sabés que fue uno de los seres más malos de la televisión? Se ha reído de todo el mundo. ¡Impacto! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Se ha reído de todo el mundo. Este Valero, ¿de quién era? De Sarmiento. De Sarmiento. De Sarmiento. No tiene gallete. Pero me parece que esto no puede ser verdad, porque es una lata que dice una marca actual. Es una sinvergüenzada. Lo hemos hecho así, para decir algo, ponerle el nombre Valero, pero no es él. Pero este no es el original. No, no. Este, este. Mirá que yo soy bizarra, pero hay algo que no termino de entender acá. Yo le preguntaría, ¿y vos qué sabés hacer? O sea, además de ponerte la peluca morocha. Entonces, realmente, me alegra que la saquen de la televisión. O sea, a mí no puede ser. O sea, a mí no puede ser. Yo quiero, este, físicamente que Tinelli me vea. Porque a mí me vendieron otra cosa, como siempre. Se creía que era la dueña del canal, ¿viste? La dueña del canal, ¿viste? Los invitados no tienen la culpa. No lo avento, que la gente sepa lo que son. No, pero ¿lo que son qué? ¿Lo que son qué? A la vela, ¿de qué me hablas a mí? Que estamos todo el día buscando gente. No, callate, no. Callate, no. Después, cuando me mire, vení y hablamos. Es así. Sí, te ven, cabrán. No, acá nadie dice ser responsable de nada. Pero, ¿qué me decís a mí, a la vela? ¡Cabrán! Al aire, dale. Al aire. Lo tenía que haber levantado hace cuatro años. Es una mierda. Perdón, lo que le hizo a su malo gato. Se le trabó la cara en cámara. Como la humilló a su malo gato. Y además, mire. Sí, como sé, marica, las horas, papel viejo. Así, quiero mirar hasta el final, trigo. Además, que una trompada, un tipo en cámara, que hoy produce un programa de música crónica. ¿Qué te metes? Es mi hijo que me ha lanzado. Lo de afuera es un desparo. Asentate, maricón. Pará. No, no, pará. No, no, pará. No, no, no. Pará, boludo. ¿Me estás buceado? Pará, boludo. ¿Qué me te iba, boludo? ¿Qué me podía matar? ¿Por qué me ha trabajado? ¿Por qué? Pará, pará. Llevaba gente que estaba desquiciada mental. Nunca la criticó nadie. Fíjate vos, ni los derechos humanos. Hola, chicos, ¿cómo andan bien? ¿A ustedes no les pasan los años? Está bien. ¿No envejecemos? Nosotros, digamos, los que somos del tamaño normal, el tamaño normal, te está midiendo y mirando. Estamos como, viste, que engordamos, que adelgazamos, que envejecemos, que no. Y vos estás tan sin figura. ¿No envejece vos? I know you want me. ¿Una serie de otros planetas que están desquiciados de enanos? Nunca la criticó nadie. Fíjate vos, ni los derechos humanos. Los primeros que los muestran en televisión. El primero es Pachi y Pablo, que no me digan mucho. Que no me digan mucho. Que no me digan mucho. Que ser realista. Luego, el enano sabe de writing. Luego, el enano sabe de writing. Me mata, me mata que el enano venga a hacer análisis de writing. Es genial. Qué mala leche vos, ¿eh? Llevaba gente que no estaban en sus cabales y se les c*** de risa. ¿Vos sos enfermero diplomado? Yo, 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 no. Yo no llegué a, a recibirme. Pero puedo, este, de todas maneras, dar inyecciones y asistir a un abuelo. No, me vengan a joder, por favor. No, me echaron de la Cruz Roja. Yo le preguntaría, ¿y vos qué sabés hacer? O sea, además de, además de ponerte la peluca morocha. Llegó la colipa. Bueno, se terminó un ciclo. Había, entiendo yo, una necesidad mutua de alguien que quería ser mediático. Claro. Y del canal o del programa que quería ese show. Yo conocí mínimo dos o tres que se hacían los loquitos. Sí. Sí. Vivísimo. Que se, no, Betito, lo que pasa es que estoy viendo si me llama Tinelli. Bueno, faltó Amigacho. Amigacho nace en el programa de la novela. Sí, sí, sí. Hizo una carrera, terminó, creo que laburó bastante Amigacho. Bastante. Y muchos imitadores también. Claramente, Babi, no la quiere, no la quiere. No, pero los guanches humanos, los derechos humanos también. No, no van a entrar, la gente de derechos humanos, a controlar el programa de la novela. Es raro decir, me alegra que no esté más a la novela, que le levanten el programa a una persona. ¿Habría alguna cosa personal decir? Pero aparte que Babi dice... Me parece que no es de buena gente alegrarse porque se termina un programa. Nada, no está bueno. Yo iba a decir lo mismo, pero se me adelanta siempre. Cuando vos sospechais, mirá, yo estaba acá. Viste que viste él. Y escuché que vos decís. No es de... Y va y te salta encima sabiendo que iba a decir lo mismo. Si vos tenés pantalla, Chilo, si tenés teatro, tenés tu programa de cable, que lo conducís... ¿Por qué? ¿No quieren que hable más? No hablamos de listo, de acá hasta las 10 menos 10 de la noche. ¿A qué no? No vas a poder. No vas a poder. Total, voy a cobrar igual. Es contra la naturaleza yo. Sí, no podés. De traición a la naturaleza. Amantis. Sí. Sí, yo iba a decir eso. O sea, que ya está. ¡Felicite! No sé que viniste al pie. Es que no fue. Ni un minuto. Ni un minuto. Ni un minuto, bro. Ni un minuto, bro. Bueno, en estas vacaciones de invierno también se viaja con la imaginación y la mejor tecnología. ¿Lo estoy mostrando bien? No. Vení a Musimundo. O podés ingresar ahora a hacer un viaje virtual por musimundo.com, elegir, aprovechar los super descuentos que hay por estos días y los precios bajísimos que tiene el interminable Musimundo. Mirá. Llévate todo con las ofertas de Musimundo. Aprovecha hasta 25% de descuento y 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito en los mejores productos seleccionados y evoluciona tu casa. Musimundo. Parte de tu mundo. Nos está acompañando hoy Hernancito, Lenec, que ahí van a ver, como lo encontrarán en la red, fabuloso artista que está cumpliendo, así como lo ven, ¿cuántos años de...? 20, 20. ¿20 años de tarde? ¿A qué edad? ¿A los 8? Y a los 16, 17. Sí, 16. Fabuloso artista, hace tributo y se presenta, hace eventos y después van a tocar algo. Ahora, cuando vamos a ir a corte, ¿con qué? Sí, con un cover de Los Gansas Rutos. Me encantó. Y tienen un cierre muy lindo. Es bienvenido, Hernán. Gracias, Beto. Y no va a ser la última vez que vengas, ¿eh? Trevísimo corte. Y después, no sé cómo es esto de la brujería, vamos a ver de qué se trata. En un minuto estamos. A ver. Welcome to the jungle. We got fun and games. We got everything you want, honey We know the names We are the people that can find Whatever you may need If you get the money, honey We got your disease in the jungle Welcome to the jungle Yeah, yeah All these I wanna watch you bleed Welcome to the jungle We take it day by day If you want, you're gonna bleed Now it's the price you pay You are a very sexy girl Yeah, very hot to please You can taste the price like mine You won't go down there for free In the jungle Welcome to the jungle Oh, yeah Explosión ¡Adiós! No me digas que todavía no fuiste a conocer Bingo a sus pilares Donde solo entra la suerte La diversión Un lugar hermoso El Club Oasis sortea otro auto O sea, el kilómetro El martes 30 de octubre Ya podés participar por chances Y también tenemos más novedades Ya inauguramos la ruleta Con más probabilidades de Argentina No podés no ganar Te esperamos para seguir disfrutando Del mejor entretenimiento Los mejores shows La mejor gastronomía Y toda la suerte del mundo Mirá Vení a Bingo Oasis Y viví emociones todos los días Conocé la ruleta más grande del país Disfrutá de la atención VIP En sectores exclusivos Jugá en ruletas de alta denominación Bingo Oasis Pilar kilómetro 50 Donde solo entra la suerte Bueno Vamos a ver de qué se trata esto A ver De no posible daño Trabajo Pobre Nicol Qué horror Brujería De alguien que por supuesto Bruje no la quiere No No sé con qué motivo Envidia Podría ser Vamos a ver Primera parte Si algo le faltaba a Nicol Neumann Para coronar este momento De miércoles Que está pasando Era que vaya a saber Qué malévolo personaje Le hiciera magia negra Doña Sí Ya sé en quién está pensando Porque todas las miradas Apuntan hacia Mica Biciconte Pero en esto De andar engualichando gente Nunca se sabe Una situación Realmente increíble Escuchen Escuchen Le hizo brujería ¿Quién? Mica Biciconte De Nicol Neumann ¿Qué? Magia negra Magia negra Y Nicole denunció en Instagram Que Mica Biciconte Le está haciendo maja negra A alguna tenés que matar Si es un juego A la segunda tenés que tomarte un café Y tal vez arreglar sus situaciones Sí Y a la tercera Tenés que tener un encuentro sexual Por estas cosas No miro más Televisión El primer nombre es Nicole Neumann Nacho Agarrate los pantalones Sí La mataría a Nicky La mataría a Nicky Esto es magia negra Bastante, bastante magia negra Por ahora vamos a necesitar Un vasito de plástico Sal gruesa Pimienta En polvo Da igual que sea negra O que sea Sea blanca Vinagre de vino Vinagre de vino Vinagre de vino Es importante Le mandaron un mensaje privado Le mandaron un mensaje privado a Nicole Con una imagen y dos frases Siempre Que llovió paró La foto de la tirada de cartas Deja al descubierto Una sota de copa Y otra de basto El tercer naipe Es el cuatro de espadas Pero puede llamarme zorro Junto a la imagen Dos advertencias ¿Qué? Te hicieron un trabajo De alta magia negra Alto guiso Nicole Sumo a la publicación Un mensaje Creer o reventar Miedo Uy el rope del fantasma Lo único que necesitamos conseguir Son los siguientes materiales Una vela negra o blanca Es recomendable la vela negra Su nombre escrito en la vela Y un plato que ya no ocupes Otro día toma el plato Y clava un cuchillo en la seda Y guárdalo debajo de tu cama O donde nadie pueda verlo Déjalo ahí por tres días seguidos Finaliza tu ritual Tirando el plato en la basura Tengo miedo que termine muy mal esto Cuando yo era chiquitito Creciendo que yo tenía asma Me mandaban a tomar Sangre de tortuga Me mandaban a tomar Sangre de tortuga Al lado de un río No lo puedo creer Mataban gallinas adelante de mí Mataban gallinas adelante de mí Me tiraban sangre de gallina Me tiraban sangre de gallina Adelante mío En rituales así Un banda Fue como Supuestamente como para Era la excusa de ellos Que o de ellas Que usaban para sacarme el asma Me decían ir a Brasil para eso El cuatro de espada Tanto derecho como revés Significa un augurio de mal agüero Frotando, frotando Porque el culo agüero sabe de lo que habla Las otras siempre son personas jóvenes Personas jóvenes que vienen Las olas y el viento Al lado del cuatro Significa cortes y destierro Destierro quiere decir Te corto y desapareces Te haya más simpatía Elfano, elfano La mamá de Jorge Ibáñez Dijo que vos practicabas La magia negra Que le habías mandado un vestido Manchado No voy a decir Porque estamos en la mesa Sal negra Sal negra, aceite destructor Sal de mar Azufre, sal negra Ya lo dije Chile de árbol Chile pasilla Y chile piquín Que es el más picoso Y también voy a hacer un trabajo Para la erección Para un amiguito Que no quiero que ya Tenga erección Con ninguna otra mujer Más que con la suya Bruto, Paco Colmicitos Que te traigo el dulce junto Colmicitos Fatal, eh? Mira Yo conozco a alguien Que encontró una nuez En su freezer Con su nombre adentro Y tenía problemas para Viste, ojalá que no puedas Tengo la misma sensación Acordarme Cuando hablo de ese temita Ojalá que no puedas Porque hay trabajo Yo, viste En principio no creo Pero, viste Hay que Manejarlo con cuidado Yo sí creo Yo no creo Yo sí creo Pasa Pasa No le doy bola No le doy bola Eso, pero Lo importante Hay que estar bien anímica Claro Si usted ve Está todo bien Mirá Si alguien te dice Mirá ahora Como le pasó a Nicole Te hicieron un alto trabajo No vas a poder Vos capaz que en el momento Te has ingestionado Te has ingestionado Claro 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 Acá las expertas que acaban de decir que la magia negra se deshace ¿Alguna receta que quieran compartir? Yo lo sé Primera receta Tenés que dar siete vueltas manzana Mientras vas tirando un poco de sal gruesa Tutorial Una vez que terminás No, en serio Formosa La magia negra La magia negra Si a la derecha Lo sabemos Funciona eso Funciona eso Eso es lo que me habían dicho a mí Dos kilos Das siete vueltas a manzana tirando sal para atrás Sí Y cuando llegás tenés que levantar las manos y pedir por favor que me saquen Ah, mirá Y una palangana de agua Ah Que no Ahí dice Meca Bicicote le hice un trabajo de más Ah, directamente en la Entre preguntas pero van directamente a la Palangana de agua Sí Hasta que el agua no deje de hacer burbujas No se te va la masquería De componer dormir Abajo de tu cama Debajo de la cama Debajo de la cama Con sal gruesa para sacar las malas energías Y también Un espejo En tu casa Cuando vos abrís la puerta de tu casa Un espejo Primero tenés que tener un espejo para que la magia negra Eso es la magia no es Eso es Feng Shui Ya no mezcles todo tampoco No Según el Reiki me parece que No el Reiki Perdón El Feng Shui El espejo enfrentando la puerta de entrada no es bueno No es bueno Y el espejo enfrentando la cama tampoco No Tampoco Tampoco Aún ya nos guste Aún ya nos guste En el techo Ahora vemos la segunda parte Bueno, el trío nos presenta Toda su línea de gallinitas bañadas Este es nuestro momento de la dulzura Las angeladas Las chocolatinas Mirá esas pepas alemanas que tiene la Chiru Osquitos Las únicas pepas chocotrío Estas que tengo acá Tentate Procurate un momento de la dulzura en el día Y que sea con trío Más de 30 años en boca de todos Galletitas trío presenta Los nuevos anillos azucarados sabor coco y limón Frolitas con dulce de batatona Y pepas alemanas un clásico argentino Con estilo europeo Galletitas trío 30 años en boca de todos Bueno, segunda parte A ver, es inquietante esto La verdad que da miedito Todo esto de la magia negra Che Aunque para ser sincero Y escuchando a las protagonistas De esta especie de macumba mediática Cuesta discernir Quien es la jabro Y quien no No, viste Impacto Me dio gracia que me mandaron por Instagram Como que me habían hecho magia negra Y me dio gracia No creís en eso Dije Cused sin creer o reventar Nada, era un chiste ¿Qué? Magia negra Magia negra Y yo, 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 yo Cuando una persona está En un estado Que no está equilibrada Que no está bien Que está pasando por un momento malo Me emociona porque pobre La veo que Que tiene que manejar un montón de cosas Es una buena mujer Y realmente hay un montón de cosas Que no tienen que ver con ella Yo misma La más mejor La más linda Es un papel Es sinceramente el contenido Pero ¿por qué no se van a la mierda? Todo de la magia negra, ella dio aval mediante una publicación de Instagram que habría recibido un hechizo, que rompe a su pareja y aparece una mujer joven. ¿Qué es vergüenzita? Por el poder de Dios, ahora mismo en el nombre de Jesús. Me pasaron dos amigas que me dijeron por separado, che, te están haciendo una magia negra. Quito, aparto, anulo, anulifico, cancelo. Tweet de Nicole Neumann. Me mata la gente que se adjudica todo lo que digo. Che, hoy llueve. Siempre que llovió paró. Mika, muchas gracias. También Pacho y Pablo, este aplauso para los tres. A ver si un día vienen a hacer terapia los tres. Eso es tan chicanero. Después lo hablamos, después lo hablamos. Y un turno para la semana que viene. Perfecto, listo. Que sea la semana que viene. Muy bien, la semana que viene dice Nicole que yo no voy a estar. Pero mal. Poner eso en su posteo, en su Instagram, es también avalar un poco. O sea, después no querés que hable, pero estás diciendo una chica joven. No sé, capaz que no fue para mí, es otra chica. ¿Qué sé yo? ¿Qué querés que te diga? Imagínate que yo ni accioné contra ella. O sea, yo no es que le mando un mensaje diciendo, che, flaca, no, no me molestes. Que no me haga daño porque yo no le hice nada. Sería rebajarme en ese sentido. Rebajarme a una persona que no está bien, que te está abarriendo sin ningún motivo. Escuchen, escuchen. Escúchame, seriamente, o sea, a mí lo que hagas de tu culo, te juro que me importa poco y nada. Vení a ver acá qué es lo que dé para el futuro. Pero es un papelón, de verdad, eh. O sea, a mí no me da bronca, no me da nada más que la vergüencita ajena de ser tu ex. ¿Cómo? Nada más que la vergüencita ajena de ser tu ex. Es duro, eh. El papel que estás haciendo, realmente es paupérrimo, de verdad te lo digo. No, no, es decadente, o sea... La tribunita de ida. ¡Opa! Tweet de Nicole Neumann. ¿Por qué no buscan los videos de la gente agresiva que están grabados por los mismos programas de Chimentos? Y ahí se ve la realidad de la gente que proyecta en el otro cosas de su propia personalidad. Va para varias. Archivo se llama. Mi ex novio tiene un registro de un montón. Yo creo que me molesta verte a vos tan bien y yo tan mal. Te está midiendo y mirando. ¿No ves tan mal a ella? No la veo como quisiera estar ella. ¿Eh? Y yo pensé que con esta pareja quizás iba a estar más contenta. Es toda una polémica. ¿Y cómo lo llevo? Yo elijo las batallas y esta no es una batalla que elijo para... Ya lo dije entrada, ¿no? No. ¡No! ¿Querés que veamos lo que pasó? Te está midiendo y mirando. No es eso lo que... Para empezar, sáquenme eso abajo. Yo les dije por qué no. Así es la cosa, doña. Al parecer, Nicole estaría siendo víctima de la tan temida magia negra. Pero tampoco se puede asegurar que Mica Biciconte sea la responsable de tan macabro plan. Che, a propósito, ¿alguien me puede recomendar una doña para que me tire el cuerito? Porque ando empachado mal. Bueno, yo esto sí. ¿Ves? Por ejemplo, si me mudo a un lugar o cuando te compro un autito, Luján, Agua Bendita. Sí, señor. Hay que limpiarlo. Todos los años cuando arrancamos el nuevo ciclo, Agua Bendita. Bendecimos el estudio. Pero eso tiene más que ver con la fe que con la maldad o con la... No, igual una guasa hay que limpiar. Yo le digo, vos sos novio de Nicole Neumann. ¿Ves todo esto? Me he hecho cuatro garrafas de Agua Bendita, mira. Viste, y por ahí vas y en el momento y te comiencen a hacer que te sugestionas. ¿Y no tenés una erección? No lo quería decir. No, no sé, no sé. ¿Pregunto, pregunto? Era lo que vos querías. Parece que quería decir eso, pero él tuvo la gentileza de no destruir el aire. Puede pasar, puede pasar. Y cómo, cómo, me parece que Maglietti es la que más sabe. Para prevenir, no acepten nunca regalos con maceta. Porque por ahí le meten cosas. Ojo con las macetas, entierran ahí cositas, te lo regalan con la mejor intención y después... Ojo con Maglietti, que es majado. ¿Qué te parece que te parece que Maglietti? Yo te doy consejo. A mí me hizo acordar mucho... Yo me cuido. Me acordé de Evelyn Van Breck pinchándolo al muñeco... Evelyn. Pinchando el muñeco de Doman y enterrándolo en el sepinterio. Ay, no, qué horror. ¿No se acuerdan de esto? Él lo contó, adelante de ella. Me parece un espanto. Y bueno, eso... Che, Ale, ¿has padecido esto alguna vez? Alguna vez... Te han dicho que... Sí, claramente. Por eso estoy prevenida y sé lo que no tengo que aceptar como regalo. Pero tenés el manual anti-brujería. Sí, me cuido. Me cuido y me informé al... Algo rojo seguro. Tenés que tener siempre. Alguna vez apareció una caja con dos sapos con la boca cosida. ¡Ay, por favor! ¿Dónde? ¿A vos? Me muero. No sé si era para mí, pero apareció... Y yo te digo que me asusté. Dicen que le apareció la otra vez, que no lo relacionó, cuando salió a la casa Nicole, un salvavidas con una cabeza de un muñeco. Después asoció que la chica bicicón te guarda vida y que el mensaje era que te vas a hundir y no te vas a salvar. Te vas a ahogar. Te vas a ahogar. Y nadie te va a salvar. Mirá lo que es. La tele es una picadora de carne. Al final, al final... Viste, bueno, ojalá que no funcione. Y que haya tomado los recaudos correspondientes. Bueno, si tenés la glucosa alta o sos diabético y por las noches se te acalambran los pies o las piernas, llegó a la Argentina Artrostrop Calambres sin Azúcar. Probalo. Contame, Ale. El 70% de los adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Y en diabéticos, por su desbalance metabólico, son más frecuentes. Artrostrop Calambres desarrolló una fórmula apta para diabéticos sin azúcar, con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E, que te brinda el complemento que necesitas. Se prepara como un rico jugo y vienen sobrecitos de bolsillo que podés comprar de a uno cada vez que lo necesites. Para tus calambres, si no podés ingerir azúcar, Artrostrop Calambres sin azúcar. Si no, pedí Artrostrop Calambres el de siempre, el rojo, de venta exclusiva en farmacias. Bueno, va quedando claro, y a poquitos días de que empezó el programa de Polino, que no es especialmente un espacio que vos vayas y te vas a decir, bueno, ¿y cómo vas llevando este momento de tu carrera? ¿Qué expectativas tenés para el futuro? ¿Lugar para reflexionar? No, no, porque es picante, mirá pobre Julián Serrano. Fíjate. Mediáticamente te conocemos con Oriana Sabatini, como que era la pareja del momento, y con ella cómo terminó la relación. Bien, re bien. La verdad que creo que mucha gente quizás como que, no sé si flagea, que hay en el mitad. Lo que pasa que vos... No, no, Katy, no, yo la conozco, Katy, me adoptó. Ah, mirá. Mirá qué lindo que baila Sassi Moratti. No te vayas por las ramas porque él te quiere sacar del tema, pero... No, no te vas a sacar. Julián. Qué mal estaba bailando ahí, por favor. Julián. Qué corno pasa ahí. Julián. Hay un dos. Julián. Ojo, mirá ese. Ese no salió bien. No te conté, te están enguñando, Fer. Ixi. Todo es ningún ego para ustedes, ¿no? Sí, porque yo te estoy diciendo hace 40 años, Julián, Julián, Julián. Tengo miedo que termine muy mal esto. Vos estás saliendo con una chica ahora con la cual trabajaste mientras estabas de novio con Oriana, y encima en la ficción en la que estaban, que era una ficción de Canal 13, entonces hacían de novios y se besaban, y después estuvieron, se ponen de novios. ¡Chan, chan! Yo si fuera tu exnovia, dudaría, digamos, de los tiempos. Fue contemporáneo. Es que iré a mi casa. Sí, pero la realidad es que no fue así. ¿Te quedó claro? Julián, el rumor de infidelidad. Yo me veo todo el año hablando de esto. Juli, pará, pará. No, la que habló fue la ex-suegra. Matarme en vivo. Y la cosa no termina acá. Los rumores de infidelidad venían por tu parte, ¿no? De la parte de Oriana. Existían ya los rumores. ¿Qué es lo que te digas? A mí la gente de Polka me cuenta que realmente vos y Malena, cuando hacían que iba a vivir a tu lado... O sea, esto me parece que no tiene fin. O sea, yo voy a decir diciendo que no fue infidelidad, y ustedes sí, hasta que nos moramos, no sé. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Yo tengo data de muy buena fuente, que Oriana muchísimas veces que preguntó... Esa tiene muchos contactos. Ah, vos estabas ahí en la... No, no, pero me contó alguien muy cerca. Yo escuchaba pasos ahí, le dije, Ori, ¿quién es esa persona? Ese viejo pelotudo. Bueno, pero algo que no es real, algo que es una hipótesis, porque no fue así. Corta la bocha. Bueno, Oriana y vos lo saben, y Malena también, supongo, y bueno, esta gente que me lo cuenta también. Bueno, a mí te sé, pero al final de por ahí se enfató un poco. ¡Ay, mi p***a! ¿Cuánto tiempo después de cortar empezó la relación con Malena? Yo corté en julio, como en seis meses empezamos a hacer. Ah, ¿bastante después? Sí, no sé por qué me barrean tanto. Eh, imagínate. Bueno, me dieron la bienvenida al chico serrano a la flía, exhibida del sur, que va a ser. Igual bastante bien, ¿eh? El chico serrano nos metió un bocadillo, ni en el infierno, que no era de ella. Es malo, le decía a Julián. No, bajó las reglas en dos segundos. Bastante bien estuvo para... ¿Qué decís? Sí, muy bien, muy bien. Oriana Sabatini no está con un diván. Paulo Dybal en Italia está bárbara. Bueno, pero este muchacho fue el primer novio. Ah, fue el primer novio. Bueno, ya está. Bueno, ¿qué colchón elegimos? Ya saben, ¿no? Los que hacemos bendita. ¿Cuál es el colchón que eligen todos los argentinos? Canon, que nos garantiza el descanso más profundo y renovador. Mirá. Canon, 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 Canon es mi colchón. Porque con Canon me renuevo, ningún otro es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Canon, Canon, Canon. Canon, 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 Canon. Canon, Canon, Canon. Canon, 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 Canon. Amiga. La amiga está muy bien. Su amiga la que está ahí adentro es una... Bueno, pero te lo voy a explicar. ¡Es sorda! Perdón. Pero tengo las bolas llenas. Buenísimo. ¿Cómo te quedó eso, eh? ¿Cómo te quedó eso, eh? Ve, dos, caseras. Ve, dos, caseras. ¡Ay, me toca seba! Y además... ...un poco loca... ...porque estás arruinando desde la poca carrera que te queda. Nacho. ¡Agargate los pantalones! Sin más prólogo, vamos a esta sección que es lo que pasó. ¡Bandida! ¡Gracias por tomar el papel del programa, gracias! Mirá esta novedad mundial de contrapijos y liendres. Así, esperá. Zona libre. Es la única loción para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. El revolucionario compuesto que actúa física, no químicamente, no ataca a los pies. Los ahoga y los elimina en una sola aplicación. Mirá qué rápido y mirá qué imagen. Zona libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peine fino, es rápido y tus chicos no sufren. Zona libre es seguro y 100% efectivo. Acordate, con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Y ahora también, zona libre kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Como siempre, encontrá zona libre en todas las farmacias de Uruguay. Gracias a Hernán Lenec que nos visitó, va a volver a dormir. Búsquenlo en redes porque tiene subidas un montón de canciones. Preparan una canción divina, entiendo que de Robbie Williams. Sí, sí. Así que con esto nos vamos. Lo mejor detrás de cámara, por supuesto. Que Dios los bendiga y hasta mañana. ¡Chau, bello! I said and wait, does an angel contemplate my faith? I didn't know the places where we go when we wait at all. Cause I've been told, that salvation, that's the wings I'm for. So when I'm lying in my bed, thugs running through my head, and I feel the love is still, I'm loving angels in the state, I'm through it all. She offers me protection, a lot of love and affection, when I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know the life will break me. When I come to call, she won't forsake me, I'm loving angels in the state, when I'm feeling weak. And my pain walks down, oh, I'm wasting, I look above, and I know that I always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathed flesh to my bones, and when the love is still, I'm loving angels in the state, I'm through it all. She offers me protection, a lot of love and affection, when I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know the life will break me. When I come to call, she won't forsake me, I'm loving angels in the state, hey, 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 hey.